Hola hermanos y hermanas, es una gran alegría poder estar de nuevo con ustedes en este camino a Navidad con San Lucas. Hemos estado haciendo una lectura continuada del Evangelio según San Lucas reflexionando sobre todo para ayudarnos en este tiempo de Adviento, para prepararnos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a reflexionar acerca del capítulo 7. El capítulo 7 nos deja tres enseñanzas. La primera de ellas es la curación del siervo del centurión. La segunda es la resurrección del hijo de la viuda de Naím. Y la tercera es el relato de la pecadora arrepentida. Pero quisiéramos que centráramos la atención en aquella viuda de Naím que ha perdido a su único hijo. Una mujer que ya perdió su esposo, viuda. Una mujer que también pierde a su hijo. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículo 12 que cuando se acercaba Jesús a la puerta de la ciudad sacaban a enterrar un muerto. Mire qué precioso este encuentro. Es el encuentro de la vida que sale al encuentro de la muerte. Dos caravanas que se encuentran, dos caravanas que son contrastantes. La primera de ellas que es precedida por Jesús, que es la vida eterna, que es la vida verdadera. La segunda de ellas que va saliendo del pueblo de Naím, también con una gran multitud, pero precedida por un muerto. La primera de ellas donde seguramente junto con Jesús hay alegría, hay regocijo, hay esperanza. La segunda de ellas precedida por el muerto donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay desesperanza. Pero en esa, en ese contraste de sentimientos, en ese contraste de caravanas es donde Jesús se encuentra precisamente para salir al encuentro de la muerte. La vida verdadera, dice San Juan Crisóstomo, que sale al encuentro de la muerte. ¿Dónde se encuentra usted? ¿En la caravana de la vida o en la caravana de la muerte? Lucas, capítulo 7, versículo 12, nos habla acerca de esa imagen que es la imagen viva de la desesperanza, la imagen viva de la muerte. Dice la palabra de Dios que aquella mujer iba a enterrar a su hijo único. Esa mujer viuda, esa mujer que había perdido su esposo, que probablemente había pasado por el dolor por el sufrimiento de la pérdida de su esposo, también pierde a su único hijo. Es la imagen de aquellos que viven sumidos en el dolor, la imagen de aquellos que viven sumidos en la desesperanza, la imagen de aquellos que viven en el sufrimiento, sea cual sea el sufrimiento. Sufrimiento por la enfermedad, sufrimiento por la pérdida física de un ser querido. Pero a ellos, a ellos donde hay sufrimiento es donde Jesús se acerca. Lucas, versículo 13, el Señor se compadeció de ella. Jesús se compadece de aquel que sufre. Jesús se compadece de aquel que pasa por un momento de dolor y compadecer una palabra preciosa porque no es lástima, no es una sensiblería. Jesús se comparece, es decir, padece con aquel que pasa por un momento de sufrimiento, padece con aquel que pasa por un momento de dolor porque Jesús no es indiferente a nuestros dolores y a nuestros sufrimientos. Hacer que usted su vida con sus dolores, con sus padecimientos, con sus sufrimientos, a la vida de Jesús, que Jesús siempre ahí estará. Hasta pronto. ¡Gracias!